Para nosotros es una alegría estar aquí con el amigo intendente, y bueno, el amigo intendente, ya que venimos, yo sé que él vive haciendo obras, porque una persona inquieta, así que le traemos una ayuda del Tesoro Provincial de 150 mil pesos para que siga haciendo las obras menores, que precisa caquita, y sigan progresando. Quiero que, en definitiva, sepan que este gobierno provincial va a estar al lado de ustedes permanentemente, porque nosotros queremos que el progreso llegue a cada familia de nuestra Córdoba, vivan en las grandes ciudades o vivan en las pequeñas localidades del interior del interior, como Tosquit, porque queremos eso, es que hoy está el gas natural en Tosquit, y porque queremos que el gas llegue a cada familia, está el programa para que podamos hacer la red domiciliar. Todos somos hijos de esta bendita tierra, todos merecemos progresar, y entre todos los vamos a conseguir. Córdoba está progresando, Córdoba está progresando mucho y va a progresar mucho más, y si estamos siempre, juntos, unidos, vamos a garantizar que ese progreso sea permanente y para toda la familia. Bienvenido, gas natural, a Tosquit. Bienvenido, progreso, porque es una necesidad de todos ustedes. Muy buenas tardes.